Yo sé que prometí no llamarte más Quiero saber de ti, cómo te ha ido amor Bacha tú Y esta es una exclusiva más De mi carnalito el niño de la cumbia Sparky Productions Sierra Allá en el Bronx New York Sentimiento en San Mateo, Nejapa Para Producciones La Güerita Y su mejor amiga Cielo Gris Y la organización Muñequitas del Sabor Yo sé que prometí no llamarte más Quiero saber de ti, cómo te ha ido amor Si te tratas bien, si todo es mejor Te quiero decir que te deseo amor Que siento un gran dolor Que yo no soy feliz No olvides jamás Lo mucho que quererte amé Que seas feliz con él Aunque no sea yo Porque me estoy muriendo Porque me estoy muriendo Porque te amo No te ama él No te ama él Y el saludo se va Y el saludo se va Allá en San Andrés de Petlapa Para Gaudencio Reyes Y su sonido Y su sonido Y su sonido Commander Y su sonido Aunque no sea yo Porque me estoy muriendo Y su sonido Solo sabe Dios Que seas feliz con él Lo digo sin rencor Porque te amo Porque te amo tanto Porque te ama él Y eso es con sentimiento y amor Para mi Alondra De parte de su soñador récord El que representa Los padrinos de la cumbia Allá en Guerrero